Estoy orgulloso de Puebla, de su cultura, de su historia y de su gente. Nuestros valores y tradiciones han logrado mantener a las familias unidas y fuertes. Sin embargo, muchas cosas han cambiado. La tranquilidad y el respeto se han ido perdiendo. Recuperemos lo que nos han quitado. Volvamos a sentirnos seguros en nuestra propia casa. Para eso estoy aquí. Quiero un cambio tranquilo para mejorar. Un cambio seguro. Enrique Dojer, Gobernador, PRI.